¿Cuál es la tendencia de hemorroides externas? Cuando hablamos de hemorroides externas, uno siempre piensa en una solución rápida, ¿no? El baño de asiento, en la plangana, el uso de alguna medicación antiinflamatoria, pero nunca uno piensa en una técnica quirúrgica para erradicar de plano el problema. ¿Cuál es la tendencia? Se lo preguntamos al especialista, el doctor Rodrigo García. Lo que hoy se está hablando es de sacar directamente el paquete entero, ¿no? O sea, de sacar ese trombo con la envoltura cutánea que tiene, ¿no? Con lo cual es mucho más cruento, digamos, para el efín terrenal, supongo. Sí, para que salga todo directamente, digamos, para resolver el problema total. Las hemorroides internas son las que verdaderamente se operan. Porque las hemorroides internas, de acuerdo al grado de hemorroides internas que tengamos, son cuatro grados. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un grado tres es una hemorroide que prolapsa y la única forma de que vuelva a su lugar es que el individuo con la mano se lo tenga que reintroducir. Esa es una hemorroide de grado tres. Bueno, ese gesto, digamos, que el paciente me relate eso, ya es un indicio para mí de que esa hemorroide es quirúrgica. O sea, que me diga a mí que porque hay hemorroides que prolapsan y vuelven solas a su lugar. Pero ya que me diga que o le sangra mucho o le pica mucho o tiene este prolapso que se lo tienen que estar introduciendo permanentemente, ya es una condición que eso lo va a llevar a cirugía. Habitualmente, lo que encontramos es, esto es anatómico, encontramos tres paquetes. A veces podemos operar los tres paquetes al mismo tiempo. Y hay veces que hay que operar uno o dos paquetes y explicarle al paciente, mire, dejamos un paquete porque si no estrecharíamos mucho el canal anal.